Siete, dieciséis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente a nuestros siguientes invitados, el doctor Luis Verde Soto, de la Secretaria de Política Pública Anticorrupción del Gobierno, y también a la doctora Cristina Murguito, empresaria vinculado, ha estado vinculada a los distribuidores e importadores de productos. El tema que nos trae al análisis el día de hoy se relaciona con la importancia de la coordinación y la concertación interinstitucional en materia de prevención de corrupción. El gobierno se ha empeñado en impulsar esto, quizás mayor preocupación hay en el país sobre las acciones de combate a la corrupción, pero también siempre hablamos de la importancia de prevenir estos actos que corroe a una sociedad. Por tanto, en días anteriores hubo una reunión al más alto nivel de las funciones del Estado, de los diferentes sectores, para coordinar y concertar la prevención de la corrupción. Doctor Luis Verde Soto, ¿Cuál es su lectura de esa reunión y cómo lograr ir apuntalando la prevención en el Ecuador a fin de no observar esos hechos que ya cuando se producen merece la actuación del Estado en sus diferentes campos, sea la investigación, sea la administración de justicia, sea la sanción a fin de que no queden impunes? Muy buen día. Buenos días, Miguel, gratísimo estar contigo una vez más. Simplemente quisiera entrar con una pequeña puntualización. Si bien todos los actos de sanción pueden ser leídos desde la óptica de la prevención, es decir, sancionar a los corruptos es una forma de estimular a que no vuelvan a ocurrir esos actos y consiguientemente es una forma también de prevenir. La prevención de la corrupción es una forma de lucha contra la corrupción. Es tal vez la forma de lucha más eficaz, de no sostenible en el mediano plazo porque permite que estos hechos de corrupción no ocurran y esa es una forma de luchar, quizás la más eficiente, toda vez de que cuando, por ejemplo, se capturan cabezas de actos corruptos, generalmente aparecen nuevos equilibrios corruptos que tienden a reproducir esas formas de corrupción y consiguientemente esconderse, volverse distantes de la posibilidad de la observación del Estado y de los ciudadanos. Consiguientemente yo creo que es bueno que miremos que la prevención está ligada a los dos elementos, ¿no es verdad? Y la lucha contra la corrupción consiguientemente. Quizás la forma más eficiente que se puede lograr en un sistema público es un correcto sistema de integridad pública, es decir, de alineamiento de todos los aparatos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción dentro del marco de la ley, dentro del marco de una estrategia planificada que permita tener mayores niveles de eficiencia sin que estos atenten contra la eficiencia productiva y en la gobernanza de una nación. Es por eso que el presidente de la república convocó a las más importantes autoridades del país, fueron veintidós autoridades, titulares, más representaciones de la sociedad civil, del sector privado, con el caso de Cristina, en la presencia de medios de comunicación, la presencia de gremios de trabajadores, empresarios y universidades, permitió tener una visión bastante coherente de las líneas que unen a los ecuatorianos en torno a la lucha contra la corrupción. No se trata de simplemente una relación con hechos técnicos como podría ser la estrategia o el plan de acción que nosotros hemos elaborado, sino fue la expresión de la voluntad política de las más altas autoridades ecuatorianas sobre qué líneas los los unen, sobre qué líneas deben ser las prioritarias de la lucha contra la corrupción en el Ecuador y fundamentalmente en torno a qué debe comenzar a levantarse un sistema de integridad pública en el país. Estas líneas, es muy grato comentarte de que tienen que ver básicamente para, si quieres luego desayunar una por una, sobre primero la necesidad de tener políticas anti-corrupción, luego la necesidad de tener intervenciones sobre la, sobre el ámbito normativo, ético, también sobre la necesidad de su legitimarla, la justicia, no es verdad, y lograr que las formas legales sean coherentes consiguientemente, la transparencia, la transparencia de que deben tener los gobiernos y fundamentalmente el gasto público y la contratación pública, y algunas acciones generales de líneas de política a pesar de los recursos, no del fortalecimiento de la medicina, la equidad, que no existe dentro de las instituciones, y la vinculación, muy importante, de la corrupción, la corrupción, la corrupción, la seguridad presupuestaria, es, habrá disponibilidad presupuestaria que garantía de que esos recursos no se vengan hacia la corrupción. En términos generales, las conclusiones, que trabajaremos en una siguiente semana, diez días, y en esta semana trabajaremos en el resto de los puntos de agenda que los a la bien, es un diálogo con Luis Verde Soto, quien dirige la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, quiero dar la bienvenida a Cristina Morguello. Bueno, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo avanzar con este proceso fundamental de prevención para que en el Ecuador no sigan sucediendo estos hechos que lamentablemente ocurren y cuando suceden simplemente debiera caer todo el peso de la ley en sus diferentes ámbitos de investigación preprocesal, procesal penal, la administración de justicia, porque realmente si aquí no se sientan precedentes por un lado y por otro, si no se previene, simplemente resulta difícil. ¿Cómo ha visto este esta coordinación y concertación interinstitucional? Muy buen día, Cristina. Buen día, Miguel, qué gusto estar con ustedes del día de hoy, muchísimas gracias por la invitación. Acedim está, es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, es el gremio de dispositivos y productos médicos en un sector muy complicado y muy delicado. El tema de la lucha contra la corrupción es una de nuestras prioridades y como Comité Empresarial hemos sido delegados como representantes a este grupo de trabajo de alto nivel con el gobierno nacional. Creemos que son varias estrategias que tienen que trabajarse a la par. Como usted indicó, el sistema de justicia tiene que ser fortalecido. Necesitamos tener un sistema que realmente funcione, que sea eficaz y que adicionalmente pueda dar esas sanciones para que no sucedan más actos de corrupción. Al referirnos en temas de integridad, nosotros hemos sido muy enfáticos que como el sector empresarial, creemos que el tema de la integridad no se puede trabajar por sí solo en el sector privado o en el sector público, sino todo lo contrario. Tienen que ser estrategias conjuntas de los dos sectores para poder fortalecer el tema de integridad. Y eso implica desarrollar muchísimo el tema de formación continua hacia los servidores públicos y de la misma manera en el sistema privado. Necesitamos desarrollar capacidades, habilidades blandas y fortalecer el tema de valores. Y esto también implica un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, con Educación Superior, con la finalidad de que el tema de valores sea una estrategia transversal en cada una de las acciones durante el sistema, durante la exposición que tienen los niños, adolescentes y pregradistas y posgradistas sobre el tema de integridad. Ahí es importantísimo enfatizar que es tan corrupto el que propone, el que paga, como el que deja que suceda. Y esto implica que nuestro sistema necesita tener mecanismos fortalecidos de denuncia, pero para que las personas puedan denunciar estos actos de corrupción, tenemos que tener un sistema de justicia eficaz, como había mencionado hace un momento. Creemos que estas estrategias en conjunto necesitan ser, de hecho, promover el trabajo interinstitucional y adicionalmente el apoyo del sector privado. En el sector privado existen muchísimas iniciativas para promover integridad y de hecho la idea como comité empresarial es poder fortalecerlas y hacer una campaña de fortalecimiento tanto de los gremios como del sector empresarial en temas de integridad, educar a la población al respecto, son una de las estrategias más importantes. Alrededor de 200 mil millones de dólares al año le cuesta la corrupción a Latinoamérica. Y en Ecuador tenemos cifras que están cada vez subiendo más y es una bola de nieve que no podemos parar si no tomamos acciones. En ese sentido, ¿Cómo lograr, Cristina, profundizar con esta prevención tan necesaria? Es decir, el tema de fortalecer los valores éticos, morales, que lastimosamente se evidencian, por ejemplo, malos ejemplos de la clase política que hace que se formen distorsiones en la sociedad de cómo enriquecerse, por ejemplo, de la manera mucho más rápida. Exactamente, yo creo que necesitamos formar y educar a la población de que lo que está sucediendo en nuestro país no es política. Política es del arte de servir y no de servirse de los demás, sino servir a los demás. Y ahí creo que hay una diferencia y hay que trabajar desde los niños en el ejercicio de qué responsabilidad ciudadana tienen que tener con el otro y con su país. Lo que tenemos en este país, lamentablemente, es politiquería. Esa es una posición muy personal mía en el sentido de que creemos que necesitamos trabajar en conjunto el sector público y privado para poder alcanzar estos objetivos. El sistema educativo tiene que fortalecerse, tenemos que utilizar esas células que se trabajan de orientación vocacional para poder llegar a las familias y promover. Y obviamente tenemos que trabajar en acciones que permitan esa disminución de las diferencias y las brechas económicas que existen, porque lamentablemente esa es una de las razones por las que existe corrupción, existe robo, existe muchísimas, muchísimos cometimientos de antivalores. El tema de la educación es un tema que tenemos que fortalecer desde pequeños, sí, pero a la par tenemos que tomar acciones con estos adultos que en este momento son funcionarios públicos, en este momento tenemos que tomar acciones y creemos que el momento en que empecemos a transparentar las relaciones. Este ejercicio de que el sector privado es malo, de que el sector público es malo, de que no podemos sentarnos en una misma mesa a conversar porque algo malo puede pasar, tenemos que dejarlo de lado. Y hay que poner las reglas claras y crear los mecanismos de transparencia necesarios, específicamente en temas tan importantes como el sector salud, por ejemplo. Nosotros estamos muy convencidos de que necesitamos sentarnos en una mesa todos los actores del sistema de salud, poder transparentar las relaciones y los intereses y poder trabajar pensando en un bien común, que es el desarrollo del país y específicamente en estos temas o en estos sectores tiene que trabajarse en ese beneficio, como por ejemplo en el tema salud, los pacientes. Los intereses tienen que quedarse fuera de este trabajo conjunto porque estamos pensando en el bienestar mayor. Creemos que las acciones y esta mesa es un primer paso, el momento en que existe una voluntad política, existe la predisposición por parte de las autoridades para trabajarlo. Como mencionó el secretario anticorrupción, estuvieron 22 autoridades y con el compromiso de que podamos ir trabajando en cada una de las temáticas que afectan a las instituciones y a la funcionalidad de estas para poder promover un mejor ambiente y promover integridad. Y ahí yo no me refiero solamente a integridad pública, como el secretario había mencionado, sino yo hablo integridad de manera conjunta porque es un tema de doble vía. Sector público y sector privado tiene que trabajar en conjunto en este objetivo de promover transparencia, de promover que no exista más corrupción en el país y que los recursos sean bien utilizados. Bien, doctor Luis Verde Soto nos estaba explicando cómo se está articulando este estas acciones de prevención, coordinando, concertando, partiendo de estos hechos, si bien hay que combatir severamente los actos que se producen, también la prevención, como bien decía Cristina Murgaito, hay que fortalecer los valores, hay que tomar desde los niños, esto va a tomar su tiempo, pero hay que emprender y fortalecer esto, doctor Verde Soto. Así es, Miguel, así es Cristina, gusto enorme contigo esta esta conversación. Fundamentalmente, toda acción aislada es de baja eficacia, pero sí a una intervención respecto a la restitución de enseñanza y de difusión de valores cívicos, de valores anticorrupción, de valores de integridad pública, que coincido plenamente con Cristina, se trata de integridad pública o privada, lo que logramos complementarlos con la existencia de cuerpos normativos, es decir, códigos de ética en cada una de las instituciones, algunas estrategias de prevención de corrupción que son conocidas, que se venden en los mercados para las instituciones, se debe necesariamente trabajar con reformas curriculares, que en Ecuador son bastante difíciles de realizar, y conscientemente localizar cuáles son los nichos a través de los cuales las horas libres, a través de las cuales los estudiantes pueden trabajar los temas de anticorrupción, los temas de configuración cívica y de transmisión de valores entre familia y escuela. Evidentemente, esto tiene que terminar con la educación superior, pero al mismo tiempo hay que trabajar con el otro lado de la moneda, y el otro lado de la moneda constituyen el conjunto de procesos cuyas cadenas de valor, procesos de decisión pública, en cuyos procesos de valores, cuyas cadenas de valor puedan existir deficiencias por donde se filtre la corrupción. Esto es parte entonces de una construcción, de un mapeo de corrupción en alrededor de los procesos públicos en cada una de las instituciones, constituye además la necesidad de generar elementos de alerta temprana para cada uno de ellos, y finalmente lograr cómo trabajar los riesgos de corrupción desde la medida de mitigar los riesgos, ya no los hechos necesariamente, los hechos corresponden a otros ámbitos de acción pública. Creo que es muy importante ser eficientes en aquello que la competencia nos permite, lo que la competencia nos permite, nos facilita, y nos estimula en la prevención de la corrupción. Fue muy importante escuchar a los diversos actores públicos y privados de la lucha contra la corrupción, el entender de que se necesitan políticas públicas para trabajar la corrupción, y esto implica tener indicadores, tener metas cuantificables, tener sistemas de seguimiento para saber que lo que estamos haciendo está de modo correcto, y sobre todo esto que difícilmente se puede cuantificar, que es cuánto se evita, pueda ser sin embargo controlado por indicadores de gestión. Creemos que es muy importante traer el plano de la relegitimación de lo público, la justicia, el presidente de la corte y el conjunto de funcionarios públicos que tienen que ver con proceso de justicia, plantearon todos los temas relativos a la relegitimación de los procesos judiciales, y fundamentalmente la observación precisa de los jueces. Este es un elemento central en el cual trabajaron con mucha precisión cada uno de los actores, y se fue conformando una especie de cadena donde era muy importante descubrir cuáles son los deslabones más débiles del de la de la justicia, especialmente donde existen menos formas de de confianza ciudadana. Fue muy importante una iniciativa que debo expresar, la trata de individualizar en esta forma, pero lo lo hago explícitamente este rato, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien planteó reformas centrales del COIP que deban salir legitimadas y justiciadas por el conjunto de las autoridades presentes, y quedamos en una decisión que está operando en este rato ya la secretaría a mi cargo, que es la de ir buscando el conjunto de elementos de reforma jurídica que pueden integrarse en cuerpos de reforma normativa más amplia, y que puedan permitir hablar de la de la posición del estado ecuatoriano frente a ello. El presidente del parlamento habló con mucha propiedad de la necesidad de formar una mesa en la que se trabajen los temas anticorrupción, en la que converjan todas estas experiencias normativas que pueden ser ciertamente importantes. Destaco una muy significativa, tal vez porque por el grado de intercambio que se produjo, respecto a por qué la ciudadanía no puede ser considerada una víctima de los hechos de corrupción. Y hubo un intercambio bastante fluido respecto a por qué nuestra definición de corrupción se restringe la administración pública y excluye a la victimización secundaria indirecta de la ciudadanía. ¿Por qué hay que trabajar para constituir a la ciudadanía en actor definitivo de la lucha anticorrupción? Esto pues son de los elementos más claros. Nuestros elementos se plantearon el tema de la transparencia y básicamente el tema del control presupuestario. Se indagó sobre los avances realizados en el sistema de contratación pública y además se planteó por iniciativa del presidente fundamentalmente el tema de la calidad de gasto. Debo referir a dos elementos. El uno, la necesidad de compañía del sector privado en un proceso de contratación pública de modo tal de que se pueda tener un sistema de cumplimiento claramente establecido sobre el sistema de contratación pública y para la mejor eficiencia de los logros y avances realizados, tanto como el rol de la tecnología dentro de esos procesos. Yo diría que quiero remarcar con mucha eficiencia dos cosas. El uno, la demanda de meritocracia en conjunto al sector público y fundamentalmente de evitar que la meritocracia se vea detenida por ciertas formas jurídicas que impiden la renovación de los cuadros administrativos y fundamentalmente insisto en aquella propuesta que el presidente de la república recalcó y que me consta que el presidente de la corte enfatizó que es de que la lucha contra la corrupción tiene como atadura central a la disponibilidad de recursos. Dicho de otro modo, habrán recursos, se podrán construir recursos, se logrará eficiencia cuando exista calidad en el gasto y no se conduzca hacia la corrupción. Esos son en términos gruesos hasta donde hemos llegado. En los siguientes días llegaremos a un segundo nivel, que es el de tratar el segundo punto de nuestro programa, que es el de tratar de ver cuán adecuados son los instrumentos públicos desarrollados hasta este rato, me refiero a la estrategia anticorrupción y la plan de acción, con la posibilidad de adaptarlo en otros niveles, subniveles de otras subnacionales de gobierno, en otras funciones del Estado. Esta será parte de nuestra activa discusión y luego de eso trataremos algunos temas relativos primero a conflicto de intereses. Hemos presentado una propuesta sobre conflicto de intereses que tiene que tener el vigor de tratamiento legislativo más adecuado porque esta es la gran cobertura de una propuesta de las acciones anticorrupción en el nivel jurídico. Mientras no se tenga abierto y desplegado el conjunto de temas que tiene el conflicto de intereses, mal podremos llegar a una estrategia sustentable sobre prevención de la corrupción. Esto es lo que estamos haciendo, creo que hay que ser realistas, pero hemos logrado ya la primera base, los hilos conductores en torno a los cuales la gestión pública tiene que orientarse de acuerdo a la voluntad política expresada por cada uno de los actores. Doctor Bredesot, usted ha tocado varios temas importantes que quisiera que usted los desglose. Siendo importante partir de la concertación, el diálogo, la coordinación interinstitucional de las funciones del Estado, lastimosamente, y usted lo sabe con toda la experiencia que tiene, la real política, que es la que afecta en la práctica cuando hay conflictos de intereses. Déjeme decir una opinión personal, muy personal. A ese presidente de la Asamblea Nacional no le creo nada. O sea, dice una cosa y hace otra cosa. Casi engañó a la conferencia episcopal ecuatoriana, que el momento en que se abrió un diálogo con el sector indígena y él hacía, prometía diálogo y hacía otra cosa, dirigía la orquesta para tumbar al presidente Lazo. Es decir, cómo erradicar, especialmente en el ámbito político, insisto, en donde casi no se les cree nada entre lo que van a hacer, entre lo que dicen y van a hacer. En la Asamblea Nacional tienen represado proyectos de ley tan importantes para el Ecuador y dicen una cosa en el discurso, insisto, y hacen otra cosa. Cómo lograr armonizar el tema de conflictos de intereses para que ellos también, los políticos, se comprometan con el Ecuador en la prevención y el combate a la corrupción. Mira, yo creo que todo sistema de acuerdo público, todo sistema de alineamiento de las organizaciones públicas en torno al Estado de Derecho y en torno a principios del funcionamiento público, vale, te decía todo este alineamiento, vale lo que vale su sistema de seguimiento, tanto el de control social como el de metas cuantificables. Y ahí no hay duda de que al margen de los grados de intervención política, los grados de madurez o inmadurez política que todos mostremos, de los grados de inadecuación que lo que logremos en la cada coyuntura, será la ciudadanía y será este sistema de seguimiento el que logre ver el grado de cumplimiento. El grado de cumplimiento en qué en relación con el Parlamento? En procesamiento de reformas jurídicas. Es este el punto en el que tenemos que trabajar. Si tenemos con prontitud el conjunto de reformas jurídicas armadas, organizadas, para que puedan ser procesadas por ese otro nivel de la voluntad política, que son los parlamentarios, habremos logrado un primer paso. Un segundo paso es controlar, evidentemente, hacer un seguimiento de por dónde se expresa esa voluntad política. Trabajar cercanamente a los parlamentarios. Yo tengo una experiencia reciente de haber trabajado las reformas del Código de la Democracia casi en una actitud de trabajo cuerpo a cuerpo con cada uno de los parlamentarios. Y lo logramos. El sistema, yo creo que el sistema de control económico que está puesto para las siguientes elecciones que debe estrenarse esta vez de control económico, el financiamiento de la política es bastante bueno y deberá ser ejecutado. Y el sistema de seguimiento tendrá que ser ya no solamente lo que ellos que prueban los legisladores, sino también la ejecución real y la reglamentación y aplicación real que se hagan las instancias que corresponden. Yo creo que no existe otra forma de entender una relación institucional al margen de las deficiencias que las personas presentemos, las personas tengamos. Tenemos que lograr institucionalizar una agenda legislativa anticorrupción que sea plenamente desplegable durante los siguientes dos años, que pueda hablar de que Ecuador tiene una política de estado de anticorrupción y sobre todo significa una credencial internacional con la que Ecuador se muestra ante el mundo de que cumple sus principios básicos de una comunidad política que se restituye, de una comunidad social que se restituye, de una comunidad jurídica que se restituye. Los pasos para restituir lo dañado en Ecuador son muy lentos, son difíciles, pero que hay que darlos, hay que darlos con paciencia, con madurez, con, yo diría, con inteligencia administrativa y fundamentalmente con una perspectiva de los altos objetivos de la nación. Y eso es lo que yo creo que se hizo en la en la reunión a que tú te refieres. Hubo la consecución no sólo de líneas de trabajo de 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 anticorrupción, sino la expresión de altos objetivos nacionales que deben ser observados en el plano de la corrupción. Esto evidentemente no corresponde a todos los planos de la política ni a todos los planos de en los que transcurre la vida nacional, pero sí en términos de planos de anticorrupción en yo garantizo que aquello que se entregue como tarea a la comisión, digamos, a la la Secretaría Nacional Anticorrupción, lo haremos y lo haremos con de acuerdo a los mandatos que nos dieron. Veremos un sistema de cuantificación de la corrupción en base a datos duros, veremos un un si diríamos una propuesta de reforma jurídica sólida, operativizaremos plataformas que nos han pedido que lo hagamos de protección al denunciante y canalización de denuncia, trabajaremos en sistemas de tecnología que tienen que ver con el control presupuestario fundamentalmente y colaboraremos en todos los niveles para lograr un sistema de meritocracia en el país que finalmente en una ciudadanía empoderada en la lucha contra la corrupción. No existe otra forma de una lucha adecuada contra la corrupción sino cuando hay suficiente control social, cuando hay baja en la discrecionalidad, la baja necesaria y adecuada institucionalmente la discrecionalidad, cuando existe transparencia y consiguiente libre competitividad y cuando logramos adecuarnos a las formas que tiene cada uno de los países, cada uno de los países representan idiosincrasias distintas de lucha contra la corrupción y de cohabitación con la corrupción. Tenemos que entender todo esto y trabajar sobre eso. Y así logramos, trabajar los temas más duros y los más inminentes. Te hablo entre ellos la presencia del narcotráfico en la política. Así es, un tema que lo puso en escena desde hace tanto tiempo Luis Verde Soto lo ha venido, lo ha venido advirtiendo. Cristina Morgueito, ¿Cómo lograr cumplir con metas cuantificables este gran desafío como dice el doctor Luis Verde Soto? Sí, precisamente yo coincido en el ejercicio de que necesitamos tener indicadores de gestión. Creemos que los indicadores de gestión en el sector público tienen que estar establecidos y precisamente coincido con el presidente de la república en el comentario de que recursos hay. Lo que no sabemos es cómo se están utilizando y la calidad de gasto que se están haciendo. Creo que tenemos que ser muy realistas en que reformas legales que implican el paso por la asamblea son reformas que van a tomar mucho tiempo. Pero a la vez creo que existe muchísima legislación que controla y que lamentablemente la autoridad no está generando los controles adecuados. Y un ejemplo de eso es el sistema de contratación pública. En el sistema de contratación pública nosotros hemos sido muy enfáticos de que el CERCOT tiene que hacer el control de que los proveedores cumplan con los requisitos de ley para ser proveedores del estado. Y un ejemplo muy muy básico es en el sector salud. Alrededor del 70% de los proveedores que han ganado procesos entre el 2020 y el 2021 no cumplen con la ley. No cumplen con el requisito mínimo establecido por la ley orgánica de salud. Entonces esas son reformas urgentes que tienen que darse evaluar la calidad de lo que el estado está comprando y además saber si es que lo que compraron cumplió ese efecto que necesita. En la institución pública, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, cada sector tiene necesidades distintas. Creemos que el fortalecimiento de la institucionalidad hacia el control es indispensable incluso para permitir que exista competitividad porque el no control está generando competencia desleal y en muchos sectores está poniendo en está poniendo en riesgo las inversiones que el estado hace y en el tema salud, por ejemplo, pone en riesgo a los pacientes. Entonces el tema del control es una de las estrategias más rápidas que podemos tomar en cuenta en fortalecer. Ahí la segunda y tenemos que medir. La Secretaría Nacional de Planificación debería estar desarrollando todos los indicadores de gestión de cada una de las instituciones públicas para asegurarnos que estemos siendo eficientes, lo cual no estamos siendo. Y precisamente por eso creemos que tenemos que trabajar en conjunto cada uno de los sectores, sentarse en una mesa y decir cuáles son las falencias que existen en este momento y cómo mejorarlas. Una de nuestras posiciones como sector empresarial es el sector empresarial tiene que dejar de quijarse y tiene que promover. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y el segundo punto que yo sugeriría es el fortalecimiento del servicio público. El servicio público necesita ser fortalecido, necesitamos enfocar recursos a que los funcionarios públicos estén capacitados cada día en cada una de las industrias o en cada uno de los sectores que trabaja, porque es corrupción. Utilizar un puesto público en el cual, si tú no tienes los conocimientos adecuados, ese es un acto de corrupción. Y necesitamos medir. El Ministerio de Trabajo, como el gestor del talento humano en el sector público, necesita fortalecer la gestión y evaluación de los servidores públicos. Así como el sector privado tiene que hacer exactamente lo mismo. Y yo enfocaría a la necesidad de que esas cifras sean transparentadas. Necesitamos mayor transparencia en información del gasto público, la cual está haciendo, dando sus primeros pasos. El tema del gobierno abierto es importante, pero en recursos públicos necesitamos mayor transparencia. Y mucho más en sectores como educación, salud, seguridad, esta información tiene que estar transparentada y tiene que tener esos indicadores de gestión para realmente saber si los recursos están siendo utilizados de una manera adecuada. Coincido en cómo medir y tenemos que ponernos metas claras al respecto. Y eso es lo que como sector privado estamos proponiendo hacia la política y la construcción conjunta de estas estrategias que creemos que pueden dar resultados si todos nos sentamos en una mesa y construimos de una manera adecuada en las estrategias. Me parece importante lo que dice Cristina, el que todos, porque esto nos corresponde a todos, cada uno en su andarivel, en su campo, para contribuir primero en la prevención y luego el combate a fin de, ojalá algún día, al menos bajar esos altos niveles de impunidad que hay. Doctor Luis Verde Soto, quisiera ilustrar esta mañana, hace pocos minutos en Teleamazonas, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, un actor político en la Asamblea, y quien ha denunciado tantos casos de corrupción, algunos de ellos que han ido a la justicia, uno de ellos que llegó a sentencia condenatoria, el caso inicial Arroz Verde, luego denominado Sobornos 2012-2016, se refería a la actual situación que estamos viviendo penosamente en el Ecuador por la corrupción. El país tendrá que reaccionar, porque está podrido todo, y creo que a este país ecuatoriano, lo único que le queda es lo que decía alguna vez algún expresidente, cuatro funerales de lujo, y resurgirá la república. Bueno, muy grave esa denuncia de Fernando Villavicencio. ¿Qué opina doctor Verde Soto? Yo tengo, pese a la cercanía con algunos de los criterios expresados por el legislador y a Vicencio, con quien me une a una amistad de muchos años, creo que mi estrategia discursiva y un relato sobre la corrupción es distinto. Yo creo que mientras sigamos pensando que todo está corrompido, que el Estado es un Estado fallido en todos los niveles, de que no hay buenas prácticas históricas ni presentes en ningún sector del Estado, en esa, con esa concepción tan absolutista de la corrupción, normalmente lo que hacemos es incentivar a que haya más corruptos porque se cree que no existen luces brillantes en torno a las cuales se debe adoptar, acercar, no existen prácticas que deban ser replicadas, no existe la revalorización necesaria de cada uno de los elementos del sector público. Con el sector público me refiero del hacer público, no solamente el hacer público ligado al Estado, sino el hacer público ligado al sector privado, a las ONGs, a los actores de la sociedad. Yo creo que nos corresponde una visión central que es la de diferenciar los diversos niveles de penetración de la corrupción, entender con precisión cómo está produciéndose, por ejemplo, la penetración de la gran corrupción internacional dentro de cada una de las sociedades, y en caso ecuatoriano, qué escudos precisos hay que desarrollar para evitar que esa gran corrupción internacional entre sobre nuestras sociedades para poder defendernos. Si pensamos que todo está o perdido, o que todo está contaminado, no podremos ni desarrollar adecuados escudos en los que yo estoy plenamente consciente que Fernando no se opondrá, ni tampoco existirán legisladores de todas las bancadas, yo espero que no se ponga al desarrollo de escudos contra las nuevas formas de la corrupción internacional. En este momento asistimos a, por ejemplo, a no muy nuevas formas de presencia de lavado de activos, no todos los activos que se lavan tuvieron origen ilícito, pero se convierten en ilícitos cuando se los lava de modo ilícito. Tenemos claros casos de activos digitales que están siendo refugio de la corrupción, si no pregunten a Lisboa dónde pueden estar los recursos que le han robado a Lisboa en los últimos tiempos. Existe necesidad de tener mejor criterio sobre las transacciones comerciales internacionales cuando todos los elementos de la comercio internacional están modificándose, cuando asistimos a situaciones de absoluto desorden en la globalización, fundamentalmente a partir de la guerra y también de la pandemia, y cómo se están generando formas de ilicitud, que todos debemos actuar con paciencia, con madurez, con cabeza fría, para poder sostener diferenciaciones que nos permitan actuar. Estoy seguro que todos los ecuatorianos en un torno de una mesa podemos bajar un poco la termocefalía, que a veces nos acoge, nos llena a todos, y podemos actuar con criterio, quien actúa con serenidad actúa de modo más profundo. Cuando no se actúa con serenidad, podemos caer en muchas de las trampas que se plantean, que plantean muchas de estas nuevas formas de corrupción, tanto internacional como nacional. Si algo hay innovativo es las formas con que ocede la corrupción, que generalmente están muchos pasos delante de los cuerpos normativos nacionales e internacionales. Por eso, la alerta temprana tiene que ser una forma muy innovativa de descubrir los pasos de una cadena de valor, los deslabones débiles, y pensar prospectivamente, pensar cómo puede pensar este enemigo de quien aquí se pretende derrotar. Yo creo que vamos a caminar todos bien, yo soy, yo no comparto el pesimismo, quiero compartir un optimismo que no solamente hace relación a Ecuador, hay que ver, el mundo entero está plagado de situaciones muy duras que incentivan el pesimismo, pero que yo creo que los ciudadanos tenemos necesidad de ponernos a pensar, con la cabeza fría, por dónde debemos construir las formas de innovación para evitar sociedades corruptas. Doctor Bledesoto, por cierto, esto pasa por lograr solidez institucional, hablaba usted del fortalecimiento, y ahí podemos decir, ir rescatando, por un lado, sembrar estos valores, sembrar esta prevención, pero por otro, también hay que actuar en esto de la solidez institucional. Cuando habla usted de lavado de activos, efectivamente, se requiere aquí una unidad, una UAFE, muy sólida, muy fuerte, que que mida precisamente estos hechos. Con debilidad institucional, no vamos a poder salir adelante, doctor Bledesoto. Mira, yo he tenido trabajos muy cercanos con la UAFE, y tengo un respeto fundamental a la capacidad técnica de esa institución, más aún ahora de que, además de que internacionalmente ha sido reconocida la presidenta de la UAFE, es parte de la presidencia de sus similares internacionalmente, sino también de que es muy importante apoyar los esfuerzos de reforma jurídica. En este momento existe un proyecto de lavado de activos en la, en el Parlamento, ese proyecto sobre lavado de activos tiene que ser reforzado porque básicamente consiste un reforzamiento de la capacidad de la UAFE para lograr mayor interconectividad, mayor esencia, tener mayor obligatoriedad de disponer de información y poder cruzarla. Yo he visto trabajos sumamente importantes donde se conjugan, por ejemplo, trabajos de clusterización realizados por Banco Mundial para determinar la dimensión de la corrupción en el caso ecuatoriano y el origen probable de esos delitos. La UAFE lo sabe hacer, lo está haciendo y está dando una versión nacional de esa clusterización. Yo creo que esos son cosas, son pasos muy importantes que hay que seguir dando. La UAFE tiene que tener renovación de de su equipamiento, efectivamente, sí, tiene que tener niveles de interconectividad necesaria, mucho mayor para salir del enfeudamiento institucional que vive el Ecuador, sí, tenemos que dar todas esas capacidades que la UAFE le haga. Por ejemplo, vamos a ver en cortísimo plazo las reacciones que la unidad que tiene en el Consejo Nacional Electoral den lugar a que tengamos información suficiente sobre los candidatos electos, cuál es su vinculación con todas las zonas claras y las zonas oscuras del país. La UAFE tiene una capacidad de trabajo con grandes números, con el conjunto de segmentos relacionales grande que podrá darnos luces sobre y darnos un mapeo adecuado de por dónde está emergiendo esta nueva configuración de las candidaturas y de los actores políticos electos. Estas son las cosas que la UAFE las hace, creo yo, cotidianamente, sin ser yo un vocero de ellos, yo debo decir que tengo un respeto fundamental por el trabajo que ha hecho y trabajos que ha hecho con nosotros. Cristina Morguecho, ¿cómo lograr fortalecer este tema de los valores? Porque lastimosamente, como bien señala Luis Verde Soto, aquí hay que trabajar con esas metas cuantificables, con una agenda legislativa, el desarrollo de escudos frente a estos actos de corrupción, lastimosamente, digo, en la práctica, lo que decía en la Real Política, a veces hay distorsión incluso para los niños. Esto pudiera sonar a chiste o a burla. Cuando a veces se escucha a un niño que dice, yo que quisiera ser, sin haber madurado, por cierto, quisiera ser político, quisiera ser asambleísta, para enriquecerse rápidamente. Hay esas distorsiones en la formación que el niño no tiene idea de esto, pero escucha, ve los escándalos políticos que lastimosamente se impregnan en ese ciudadano en formación. Yo creo que ahí, de hecho, los medios de comunicación y el sistema educativo juegan un papel fundamental. Y parte de la petición del presidente de la república, el representante de los medios de comunicación, fue precisamente ese, el que podamos trabajar en conjunto, el que podamos desarrollar estrategias para promover integridad. E integridad implica coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Y esto implica acciones entre protección social, entre el sistema educativo. Tenemos que crear espacios sanos para los adolescentes, para los niños, para que eviten estar en contacto con esta realidad de acciones ilícitas. El que exista una clase de cívica o una clase de valores, yo no estoy tan convencida de que tenga el efecto necesario. Todo lo contrario, tiene que cada una de las acciones en la práctica, el momento en que aprenden cada una de las materias, tener estos ejercicios de compartencia, tener estos ejercicios de respeto. No tenemos valores y no hay respeto. Y tenemos que salir de ese ejercicio individualista. Y esto va desde los niños hasta nuestros representantes políticos en este momento. Cada uno piensa en sus intereses y no piensa en el interés del país. Y eso es lo que hay que promover. En ese sentido, creo que hay que sentarnos a trabajar en estas acciones sumamente básicas en las cuales debemos promover desde la escuela y la relación con los padres, que son su primer núcleo, de cómo podemos fortalecerlos. Ahí hay muchísimas estrategias que podemos trazar desde el núcleo escolar hacia el núcleo familiar, que no van a ser fáciles y no es un cambio de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar por algo. Yo participé al igual que Luis, de que no podemos darnos por vencidos. Estoy convencida de que los honestos somos más y de que pequeñas acciones generan grandes cambios. Si nosotros aceptamos el día a día y que de hecho lo hemos hecho en este momento, está normalizado la corrupción en el país, que es muy triste, pero sí creo que podemos con cambios muy pequeños personales, desde el hecho de que si es que me pasé el rojo o cometí la infracción de tránsito, tengo que aceptar la multa que me tiene que poner el agente y no tengo que darle un pago a la gente para que no me ponga la multa, porque eso es transparencia. No necesito que me estén viendo para que yo cumpla la ley. Son ejercicios básicos y de hecho ahí le molestaremos porque desde el Comité Empresarial vamos a empezar a promover varias campañas sobre este tema que varios de los gremios que son parte del comité ya las tenían y que creemos que tienen que ser fortalecidas y que tienen que ser replicas. Sí, efectivamente. Sobre este tema. Efectivamente, Cristina, es una tarea de todos y hay que ir concienciando precisamente estas campañas de prevención. Por ello la importancia, Cristina, de lograr instituciones sólidas en el Ecuador. Exactamente. Nosotros creemos que el fortalecimiento de las instituciones es indispensable, Miguel. Como sector privado estamos, hemos puesto y ofrecido al gobierno todo nuestro contingente técnico en cada uno de los espacios y en cada una de las industrias con la finalidad de que podamos fortalecer la institucionalidad. Lamentablemente en este momento la percepción de la población hacia la institucionalidad no llega ni al diez por ciento. No creen en la institucionalidad del gobierno ni del país. Entonces creemos que esto tiene que cambiar y las mejores opciones de empezar a dar esos cambios es que se vean estos resultados necesarios de control. Yo creo que el momento en que las instituciones empiezan a hacer los controles necesarios, la ciudadanía va a sentir que el sistema empieza a funcionar, el sistema puede mejorar y ahí volvemos al tema de la de la medición. Si no medimos no podemos mejorar. Si no tenemos indicadores de gestión, si no tenemos reportes sobre esto mensuales, si no tenemos reportes de cómo ha sido la calidad del gasto y cómo estamos utilizando en los servidores públicos y en cada una de las inversiones, esto no nos da una percepción buena a los ciudadanos y creemos que esta información en el momento en que sea publicitada va a educar al ciudadano de lo que se está haciendo. Hay que comunicar. La comunicación es la mejor estrategia incluyendo el hecho de que tenemos que ser más positivos y no dejarnos ganar por esta bola gigante de corrupción que día a día nos desecha y que lo único que hace es generar mayor pesimismo que creo que que tenemos que trabajar al respecto para subir la moral del país porque hay ciudadanos que creen que estamos realmente perdidos en respecto y que es mejor migrar cuando es muy triste saber que muchísimo talento valioso pretende salir del país porque no encuentra una salida y lo que tenemos que hacer es crear esta percepción de que hay salida, hay salida si es que todos trabajamos en conjunto, hay salida si es que todos ponemos de parte, hay salida si es que pagamos lo que tenemos que pagar el momento en que te subes al transporte público, si es que cedes del asiento a la persona de la persona de la tercera edad, si es que eres cordial y eres empático con la persona que está cruzando, si esperamos y cruzamos de la manera adecuada a la vía, eso implica integridad, eso implica hacer las cosas correctas y eso es lo que hay que fomentar, fomentar que no estamos perdidos, yo no creo que Ecuador es un foco de corrupción y va a ser el país que cada día sigue incrementando, yo creo que podemos cambiar las cosas, podemos revertir las cosas y hemos sido muy buenos revirtiendo las cosas siempre, entonces creo que esta no va a ser la primera vez y creo que esta mesa de trabajo que se ha generado por parte del gobierno y la voluntad política de generar los espacios para escuchar al sector privado y para poder generar cambios, es una, es un primer paso positivo. Sí, partir por este ambiente proactivo, propositivo, como dice Cristina Morguecho, un tema final que quiero plantearles, doctor Luis Verde Soto, cierto es que este es un trabajo, usted está dedicado a encauzar a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción, esta política que permita ir desde la prevención, pero también sin perder de vista ya en otros ámbitos, en otros espacios, los hechos que ocurren. Déjeme contarle en casuística un hecho que ocurrió en este gobierno con el primer delegado un al Seguro Social Ecuatoriano del presidente Guillermo Lazo, el ingeniero Jorge Madera, un reconocido analista del tema de la seguridad social que decía él como delegado del presidente Lazo ya en el Seguro Social lo siguiente. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando porque mira Miguel, hay una máxima que dice dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Mafias ocultas en el Seguro Social. El delegado del presidente Guillermo Lazo. Más rápido se fue Jorge Madera del Seguro Social que se desbaraten a las mafias. Un hecho real. Esto se lo hemos dicho con todo en respeto y consideración al propio presidente Guillermo Lazo Mendoza. Lastimosamente, lastimosamente no hay cómo desbaratar eso. Este es un tema que por cierto usted no está directamente involucrado, pero es bueno conocer lo que también sucede, doctor Verde Soto. Mira, Miguel, el tema de las mafias, ¿no es cierto? Y las mafias son, ¿no es cierto?, una ausencia de Estado, el origen histórico de las mafias, sobre todo las mafias italianas, ¿no es cierto?, en el sur italiano, fueron la prestación de servicios privados de seguridad como correspondencia a la falta de Estado, a la debilidad estatal, ¿no es cierto? Es evidente entonces de que las mafias ya contemporáneas ubicadas a actividades como la seguridad social están ligadas a estructuras que se adhieren, que se vuelven consustanciales a los procesos de decisión. Entonces lo que hay que hacer no solamente es entrar a cortar cabezas, hay que hacerlo, pero hay que entrar a desarmar procesos. Esto es lo que hay que hacer fundamentalmente. Si tú cortas cabezas, lo que logres seguramente es de que los corruptos, el equilibrio corrupto, se armen en equilibrios por otros lados. Te pongo ejemplos, para hablar de seguros, ¿no es verdad?, cuando se trató de bajar el número de oferentes de servicios seguros a una sola empresa de seguro estatal, lograron concentrar todas las posibilidades de corrupción en un mal diseño institucional que eliminó toda forma de transparencia, y consiguientemente ese diseño institucional generó un proceso sustancialmente corrupto. Se eliminó esa forma, pero el equilibrio corrupto vuelve a aparecer por otros lados. Se multiplica el número de demandantes, el número de oferentes aparece, se modifica, y se vuelve también creativo en el manejo de seguros. Consiguientemente, es creativo, me refiero en el mal sentido de la creatividad. Consiguientemente, lo que debemos hacer no es solo ir a la pesca milagrosa de cabezas, tenemos que desestructurar procesos. Mientras no se logre que la integralidad de un proceso de institución pueda tener niveles de control interno suficientes, que sean complementarios con los controles externos, donde los actores de las decisiones estén ligados a criterios de integridad pública, y todos los actores de las decisiones estén basados en criterios de meritocracia, donde existan núcleos valóricos aplicados institucionalmente, que pueden convertirse en normas y en formas operativas, donde los criterios nacionales anticorrupción, respecto a todos los elementos del conflicto de interés, puedan ser aplicados en estas instituciones, donde logremos un ambiente general de combate a la corrupción, pero que esté ligado fundamentalmente a expresión de cómo avanza la institución en sentido positivo, y cómo el servidor público se revalora a sí mismo. Entonces, lograremos dar avances sustantivos en el proceso de lucha contra la corrupción. Es muy importante que todos entendamos que la lucha contra la corrupción no es un acto único y es un acto heroico, es un acto de un procedimiento muy consistente que tienen que adoptar los estados a través del tiempo. No hay éxitos de la lucha de corrupción en el corto plazo, hay éxitos de la lucha de corrupción cuando logras entender plenamente la idiosincrasia de la corrupción nativa, logras entender cómo fomentar la competitividad y la transparencia de las formas gubernamentales y de la información gubernamental, cuando logras bajar la discreción de quienes toman las decisiones al punto de equilibrio justo en el que no se afecta la eficiencia de esas decisiones y los procesos productivos. Ahí es donde logras, junto con la sociedad entera, ejerciendo control vertical y occidental y horizontal, sobre todo de cada una de las acciones que hace que hace el Estado, ahí lograremos tener una sociedad que como conjunto logra un resultado. Individualmente no se logran resultados. Conscientemente, todos los esfuerzos, buenos esfuerzos, tenemos que pasar del plano heroico al plano más básico que es el de estructuras, de lucha de estructura de corrupción, que no es un plano de vistosidad pública, es un plano de permanente trabajo para trabajar bases mínimas de interacción ciudadana con el sector público y dentro del sector público para que puedan perfilarse hacia el mediano plazo. El Ecuador no puede volver a las experiencias de corrupción que ha tenido en el pasado, no puede volver a tener experiencias tipo de breach sin auspicio de ningún Estado, no puede tener la presencia de mecanismos de extorsión empresarial que se ejecutan sobre el sector público y del sector público sobre el sector privado, no podemos volver a tener ese tipo de situaciones, no tenemos que identificarlas, tenemos que haber tiempo, hacerlas públicas, denunciarlas, pero sobre todo desmontarlas en su integralidad y para ello hay que seguir la ruta de la estructura, la llegada hacia el beneficiario final, seguir siempre la ruta del proceso corrupción, la famosa ruta del dinero y sobre todo ir examinando qué pasa en el mundo. En el mundo de la corrupción lo fundamental es estar al día en la tanto en las nuevas formas de corrupción internacional como las formas nuevas de lucha anticorrupción. Por cierto, aprovecho para hacer un pequeño comercial, en los siguientes días, en las siguientes tres semanas tendremos la presencia de muchas experiencias de anticorrupción en América Latina encabezadas por una comparación entre la lucha anticorrupción que se da en Italia respecto al ecuatrián. Tenemos una comparación extraordinaria de la del ILA, del Instituto Italia Latinoamericano, porque vamos a trabajar un buen sentón para darnos cuenta en dónde estamos y esto lo estamos haciendo en todos y cada uno de los plazos y cada una de las reacciones que tenemos. Hay que trabajar lentamente y la mejor forma de trabajar lentamente es que te dejen trabajar. Efectivamente, Cristina Murguecho, cómo impulsar este desarme de estos procesos que han sido lamentables en Ecuador, como bien decía el doctor Luis Verde Soto, y limpiar las instituciones, porque esta es una deuda pendiente. Presentábamos ese audio del Seguro Social en donde hay, hay, están instalados quienes han sido protagonistas de estos hechos y lastimosamente no ha habido poder para desarmar estos procesos. Sí, Miguel, ahí en referencia al IES, del IES es una de las instituciones que más recursos líquidos tiene. Es una de las instituciones que necesita tener realmente todo este ejercicio de meritocracia, capacitar a sus funcionarios, evaluarlos, y quienes no puedan realmente evidenciar que deben estar ahí, tienen que tomarse las decisiones necesarias. Yo comparto con Luis el tema de la meritocracia. El problema en el IES es un tema netamente administrativo, no es un tema de falta de recursos. Es una de las instituciones que más recursos tiene y que lamentablemente no hemos sabido enfocarlos. Ahí existen figuras en las cuales necesitamos fortalecer, por ejemplo, las auditorías médicas. El IES necesita una unidad de auditoría médica completamente fortalecida, al igual que su unidad de tecnología, para poder realmente tener toda la información en un sistema tecnológico que te permita ser mucho más eficiente. Los hospitales están desabastecidos no por falta de recursos, sino por falta de ejecución presupuestaria y por problemas administrativos. Entonces, eso nos lleva a la medida de que no estamos siendo eficientes. Y si no tienes un sistema de salud, en este caso el IES es un subsistema de salud, que pueda medir la eficiencia del servicio de salud hacia el paciente, no podemos realmente evidenciar qué es lo que se está haciendo mal. Y ahí yo voy a ser muy enfática en la necesidad de que el IES, si no tiene la capacidad operativa de respuesta, tiene que comprar los servicios. Los pacientes no pueden esperar seis meses, siete meses, ocho meses para una cirugía. Hay muchos pacientes que fallecieran esperando eso, o esperando la medicación, cuando tenemos afiliados que no pueden costear esa medicación. Entonces, la decisión necesita la autoridad tomarla y dar el servicio oportuno y eficiente. Y eso implica tener la valentía de tomar las decisiones adecuadas y aplicar la ley, porque la ley les permite comprar los servicios. Simplemente no toman las decisiones adecuadas. Y en ese ejercicio es en el que debemos promover. Las decisiones adecuadas deben tomarse. Y mientras se va restituyendo y mejorando el servicio, eso puede ir disminuyendo si es que tienes que comprar servicios. Y si compras servicios, comprar servicios al privado no está mal, porque puede ser eficiente y puede ser oportuno. Lo que tienes que hacer bien es asegurarte el servicio que compras, cuánto estás pagando y cómo estás auditando el servicio. Y eso va a permitir que optimices el servicio, que el paciente reciba la atención adecuada y oportuna, y que realmente podamos ir controlando el mal manejo de recursos y el mal manejo administrativo. La problemática del IES es netamente administrativa, no de recursos. Así es. Bueno, muchas gracias por analizar este tema de fondo y que seguiremos profundizando primero la prevención y luego el combate a la corrupción, al secretario nacional anticorrupción, doctor Luis Verde Soto, y a la ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muchas gracias por hacer este ejercicio, por ilustrarnos sobre la necesidad de ir sembrando bases para el combate a la corrupción en el Ecuador, rescatar los valores morales y éticos. Muchas gracias, Cristina y Luis, su atención. Gracias a ti. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ocho con dieciséis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar otro de los grandes temas, la situación del seguro social, y ahora con la aprobación de este proyecto, el insístase de la Asamblea Nacional para la integración del Consejo Directivo del Seguro Social Ecuatoriano. Invitados, el economista Fernando Mosquera y el doctor Javier Ciza. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ProduBanco es pro PYME. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada dos mil dólares de incremento en el saldo de tu cuenta PYME, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós, participas en el sorteo de dos premios de diez mil dólares cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en ProduBanco, participas por un premio adicional de diez mil dólares. Somos un banco con propósito. PYME.